Es una agenda muy interesante, en donde están todas las provincias representadas y en donde esperamos poder tener avances concretos respecto de los temas, además que ya vienen en agenda en la CONAL, tratándose desde hace varias sesiones ya. La comisión lo que busca es un trabajo interdisciplinario entre diversos organismos, salud, las provincias, los municipios, Secretaría de Comercio, y lo que buscamos es transitar una agenda compartida, con una visión compartida, pero también con ejes múltiples. Para esta reunión lo que vamos a trabajar es la problemática de la agricultura familiar y la incorporación de esta problemática a través de una solución dentro del Código Alimentario Argentino. Vamos a trabajar sobre lo que es un proceso de conservación de alimentos, que es irradiación, que es un pedido puntual que nos hace la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tanto el tema de fitosanitarios como el tema de transgénicos, donde hay una percepción pública de una cuestión, hay una cuestión muy fuerte de la opinión pública respecto de estos temas. Lo que yo dije es que la Comisión Nacional de Alimentos en algún momento va a tener que acomodar el cuerpo para poder darle tratamiento a estos temas que son tan importantes para la opinión pública, para la crónica periodística, y las inquietudes que cualquier persona que consume cualquier tipo de alimentos tiene respecto de estas cuestiones y consideramos que la CONAL es la comisión, digamos, la interacción formal entre la agricultura y salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, que pueden darle profundas respuestas a estos temas.